Bienvenidos a la entrevista, hoy nos acompaña Angélica Cárcamo, ella es la presidenta de la asociación de periodistas de El Salvador APES y con ella estaremos conversando sobre el desarrollo que tiene la prensa nacional en lo que es la pandemia por COVID-19. Bienvenido a la entrevista Angélica. Muchas gracias Hugo, un saludo a los amigos y amigas de audiovisores de la UCA, un gusto estar en este espacio de entrevista. Angélica, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guter, pues declaró que nadie puede reemplazar la misión de los medios de comunicación en el desarrollo de esta pandemia. En cuanto a brindar información, análisis y contrarrestar rumores y distorsiones, ¿qué reflexión puede hacer usted sobre esta declaración del secretario? Bueno, nos sumamos justamente a este llamado del secretario general de Naciones Unidas y también sumamos otro tipo de llamados que ha realizado también la Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas de la OACNUR, Michelle Bachelet, y los relatores especiales de libertad de expresión a nivel mundial, entre ellos la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, que señalan que en tiempos de crisis, de pandemia, como la que está enfrentando la humanidad, el papel de los medios de comunicación es importante. Si bien la salud es importante, los médicos ponen un papel fundamental, pero la prensa también tiene un papel similar, en tanto que si no hay información precisa, si no hay información oportuna, difícilmente la ciudadanía, que están del otro lado de la Cámara, por ejemplo, pueden llegar a estar informados e informadas adecuadamente y tomar decisiones acertadas. Por eso es importante que en este tipo de crisis las y los periodistas juguemos con un rol tanto de responsabilidad, de ética, de investigación, de un alto proceso de conciencia de educación y sobre todo de no generar alarma en la ciudadanía. Si bien lo que estamos enfrentando es algo que no veíamos desde hace más de 100 años, un tema de pandemia, porque lo hemos vivido como humanidad, lo cierto es que recientemente nuestras generaciones no lo habían enfrentado, es algo que no se puede estar viviendo con alarmismo y sí lamento que en algún momento, pues, ese escenario se ha dado. En ese sentido, si hay retos para mejorar en el trabajo periodístico, de cómo poder informar, insisto, adecuadamente, sobre todo con un enfoque educativo, a la ciudadanía. Y eso es un poco el reto que se está enfrentando para el caso del periodismo salvadoreño. Angélica, ¿y de qué manera, pues, la pandemia está transformando la forma del reporteo y de la narración que los periodistas están realizando? Bueno, hay una mezcla de factores. Nosotras y nosotros como asociación sí resentimos que en el caso de la prensa televisiva, una buena parte, no podemos decirla toda, está haciendo un trabajo, sí, de concientización, de responsabilidad sobre quedarnos en casa, pero no está visibilizando muchas de las debilidades que se están realizando desde parte de las autoridades, en tanto de salud pública, del gobierno central mismo, de que no hay medidas eficientes sobre la atención a la pandemia. Esto no se está visibilizando en algunos medios de comunicación y eso preocupa porque, como ustedes sabrán, al inicio de esta pandemia tuvimos una cuarentena domiciliar obligatoria que obligó a que todo el país se viera obligado a pasar en sus casas las familias y eso generó que se negara, por ejemplo, el tema de acceso a información oportuna. De hecho, recién las oficinas de acceso a la información pública han estado laborando y resentimos que mucha de la información que se canalizaba al inicio, sobre todo, insisto, en algunos canales de televisión, han carecido de esas críticas que se han señalado y que se han publicado en algunos canales de televisión, en algunos medios escritos, pero que ha tenido mucho más auge en las plataformas de los medios especializados en periodismo investigativo, sobre todo en las plataformas digitales. Ese es uno de los aspectos que nosotros resentimos. Hay mucho teletrabajo, que en parte es bueno, en tanto que disminuye el riesgo de un periodista para evitar un contagio, pero sí resentimos en el caso de quienes no están haciendo teletrabajo, sino que están haciendo trabajo de calle, nos enfrentamos a dos escenarios. Unos colegas que simplemente están cubriendo noticias sobre el tema de la pandemia, más desde un enfoque no periodístico, sino desde un enfoque de comunicación institucional sobre la pandemia, y otros colegas que en efecto están tratando de hacer un trabajo periodístico, pero que las autoridades gubernamentales les están impidiendo revisar esta labor como corresponde. Desde la Asociación de Periodistas de El Salvador, al menos hasta este 13 de julio, llevamos un poco más de 60 casos de vulneraciones a colegas desde que empezó la pandemia en el mes de marzo. Estas vulneraciones van tanto de parte cuerpos de autoridades de seguridad pública, llámese la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, que impide a las y los periodistas, por ejemplo, realizar tomas sobre, por ejemplo, la famosa constricción del hospital cívico, o cuando empezó la cuarentena domiciliar obligatoria sobre cómo se estaban haciendo en los retenes. Tenemos casos de periodistas a los que se le borraron toda la información. Luego tenemos las famosas declaraciones estigmatizantes de los funcionarios, empezando por el propio presidente de la República, que cada vez que pueda, termina atacando tanto a periodistas como medios de comunicación en sus plataformas sociales, sobre todo en Twitter, y a través de las cadenas presidenciales o conferencias de prensa, que nos parece una actitud muy inapropiada de parte de un funcionario, sobre todo tomando en cuenta que el presidente Buskele tiene mucho nivel de simpatía por parte de algunos sectores de la ciudadanía, y ese tipo de comentarios los que hace es generar una cultura de odio hacia la prensa, cuando lo que le correspondería es justamente responder a las preguntas de las y los periodistas, por muy incómodas que les parezca, pero bueno, él como funcionario público, como el resto de funcionarios, pues se deben al escrutinio de los medios de comunicación, y es un deber de ellos responder a esas preguntas que necesitamos hacer, no creo que sea con una finalidad de incomodar o molestar al gobierno, sino más bien, porque es una necesidad de tener información clara, información oportuna, que muchas veces no estamos teniendo desde las autoridades. Entonces, digamos, reitero, las estigmatizaciones es una tendencia que también se ve en las plataformas sociales y digitales, como es el caso de Twitter, como ustedes saben, hay tanto periodistas que han sido bloqueados de las cuentas de funcionarios, de cuentas institucionales, a mí me ha pasado desde la cuenta de la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial, sin ningún tipo de argumento, y eso se constituye en una falta de acceso a la información, de una vulneración al acceso a la información, porque ahora yo como periodista me veo obligada a preguntar a otros colegas sobre qué está sucediendo en esta red social para poder enterarme y tratar de informar a quienes me debo, en este caso, a la audiencia del medio en el que yo trabajo. Entonces, si hay una complicación de trabajo que no es correcto, que no es épico, que ya hay antecedentes también, y esto no se permite, en Costa Rica sí se dio hace muchos años, bueno, en otros países se ha dado, pero sí nos preocupa que acá en El Salvador se esté replicando este tipo de malas prácticas, es un poco el entorno de cómo la prensa pues está enfrentando la cobertura de la pandemia. Un tanto, algún sector de la prensa que sí quiere informar, que sí quiere educar, que sí quiere visibilizar incluso algunas cosas referentes a posibles hechos de corrupción, que se han hecho en varios trabajos investigativos de calidad al respecto, pero también lamentamos que hay otro sector de la prensa que está constituyendo como un brazo de la comunicación gubernamental del gobierno, lógicamente porque también está muy marcada la famosa pauta gubernamental estatal, que lamentablemente no es nuevo, viene de gobiernos anteriores, pero sigue constituyéndose como un mecanismo de premio y castigo para la sostenibilidad de los medios de comunicación. Angélica, entonces se está confirmando la falta de acceso a la información y la libertad de prensa también, que valga la redundancia la prensa nacional debe de desarrollar en esta pandemia. ¿Cómo desde APES se está manejando esta situación? Nosotros desde el inicio de la pandemia hemos instalado un centro de monitoreo de atención a periodistas que registra justamente cada una de estas vulneraciones hacia las y los periodistas. Algunas de estas denuncias son canalizadas a través de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a través de la Mesa de Protección a Periodistas que APES ha creado junto con otros actores de la sociedad civil para la defensa de los derechos del gremio. Y también tenemos alianzas y comunicación con otros organismos internacionales. Hay que decir algo que es muy lamentable y es que las autoridades locales no están atendiendo los llamados de atención con las denuncias que nosotros estamos manejando. Por ejemplo, los abusos de poder por parte de la Cuerza de Seguridad Pública no están siendo canalizadas a través de la Policía Nacional Civil ni del Ministerio de Seguridad y Justicia. En años anteriores, APES había logrado participar en una mesa de diálogo con el viceministro de aquel entonces de Seguridad y Justicia, en la época del expresidente Sánchez Fren, para canalizar este tipo de escenarios. Bueno, a la fecha, esa mesa no se ha reactivado. En el caso de vulneraciones, por ejemplo, a posibles acosos digitales de violencia, también hemos intentado tener algún tipo de llamado para la Fiscalía General de la República. Lamentablemente, el señor fiscal no ha realizado investigaciones sobre este tipo de situaciones que se están enfrentando. Algunos incluso no tienen tantos desafíos a cuentas sociales de algunos colegas periodistas. Recientemente, la semana pasada, tuvimos el caso de una periodista de la revista digital Gato Encerrado, a la que le rogaron desde su casa, su computadora, su tablet, donde tenía mucha información relevante a investigaciones periodísticas que ella llevaba en curso y que nos parece sumamente preocupante y que hay que investigar justamente para determinar quiénes fueron los actores materiales e intelectuales de ese tipo de robos. Y así podemos mencionar también la falta de cierre de comunicación con otras instituciones como el ISDEM. En los últimos meses o semanas ha salido una serie de agresiones hasta mujeres periodistas en redes sociales. ISDEM no ha realizado ningún comentario al respecto. Lamentablemente sí lo ha realizado con base a una publicación de un medio sobre un recinto caso de acoso en un medio digital que nos gustaría que se investigara. Nosotros consideramos que cualquier tipo de violencia en la mujer debe ser investigado, pero estamos en contra de que este tipo de instituciones sean utilizadas o manipuladas con fines políticos como los que estamos viendo. Entonces sí lamentamos mucho ese papel de las autoridades a nivel nacional. Por eso también hemos estado en comunicación con otros organismos internacionales como la Federación Internacional de Periodistas, la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, a través del señor Edison Lanza, y también a través de la Comité de Protección de Periodistas, CPJ, para hacer llamados internacionales. Lo cierto es que Salvador en los últimos meses hay un aumento de casos de vulneraciones en la prensa que no teníamos con el gobierno anterior. No estoy diciendo con esto que no había vulneraciones, claro que lo sabían. De hecho está el informe de AFES de los años 2018-2019, donde se puede ver todo ese registro de casos, pero sí preocupa que en este momento las vulneraciones a la prensa son sumamente alarmantes en cuanto a la cantidad y nos preocupa que este tipo de ataques que inicialmente eran en el plano digital puede que ya se estén constituyendo a un plano de agresiones en el plano físico como el robo de este equipo de trabajo de esta colega que se ha dado, debe ser investigado, y ojalá que no tengamos que informar en un futuro cercano sobre alguna agresión física a algún colega, que es un poco el escenario que estamos viendo como asociación. También nosotros a raíz de toda esa situación hemos estado lanzando procesos formativos de seguridad digital, de seguridad también de bioseguridad, porque muchos colegas, nosotros sabemos de todo como periodistas, ¿verdad? Pero a veces sabemos muy poco de cómo seguir protocolos, entonces también hemos hecho procesos formativos sobre cómo se hayan los protocolos de bioseguridad, porque a veces un mal uso de los equipos o la mala limpieza de los mismos, pues puede también constituir un riesgo de contagio. Entonces digamos que hemos estado mucho en eso y de la atención psicoemocional, que también es importante que muchas veces no se aborda, no se hala por un tema de estigmatización y que así se han disparado en estos meses los pacientes colegas con problemas de alcoholismo, de ansiedad, de depresión, de hipertensión, de diabetes, que coinciden en enfermedades muy graves, que también eso afecta. El tipo de labor periodística que pueden hacer. Específicamente, Angélica, de esto último, pues igual quería consultarle de que los periodistas indudablemente pues están ahí en primera línea también, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos casos de colegas hasta el momento reportan ustedes de que se han contagiado con COVID? Y este, ¿cómo está impactando en la salud mental también? Sí, hasta el momento el reporte está este 13 de julio, tenemos 82 casos de periodistas, de ellos tres han fallecido, lamentablemente, 79 casos se mantienen activos, en cuanto al rango de edad se mantienen entre los 27 a 59 años, y si nos vamos por género, 25 de estos casos son masculinos, tres son femeninos, tenemos 55 casos que no hemos podido determinar género porque han sido casos colectivos, donde no hemos logrado determinar el género de las personas, y si nos vamos por zonas geográficas, la mayoría se concentran en la capital, específicamente en San Salvador con 49 casos, La Libertad con un caso, Santa Ana con uno, y San Miguel con 31 casos. La mayoría de contagiados que hemos registrado están en la televisión, con 67 casos, de esos son ocho medios de comunicación, y luego le siguen colegas freelance, de agencias de noticias, de prensa escrita, prensa digital, y de instituciones públicas. Si nos vamos al tema de cómo se está afectando a los colegas, pues claro, en términos psicomocionales se está afectando mucho, como lo mencionabas, que han disparado los temas de problemas de alcoholismo, que de por sí ya es una tendencia en el gremio de tener estos problemas, tanto por un biche, pero también por el tipo de sobrecarga laboral, hay que decir que hay periodistas que trabajan más de horas al día, por lo general la labor de los periodistas en El Salvador son de 10 a 12 horas, no solo de lunes a viernes, sino trabajando a fines de semana, algunos no tienen descansos ni siquiera cada 15 días, que es lo que corresponde según los turnos, algunos colegas les han disminuido sus salarios laborales con la crisis económica, muchos están ganando la mitad de lo que corresponde a su salario normal, y las necesidades pues siguen siendo las mismas, y eso también afecta las condiciones de los periodistas. Nosotras en ese sentido tenemos un canal de atención psicomocional para poder atender a los periodistas a través de atención por psicólogos y psicólogas, que se maneja de forma muy discreta, muy confidencial, para que pues se lleve la atención de salud adecuada. Ya si tiene que derivarse en un tema de atención de salud, pues también podemos ver de qué manera pues podemos apoyar, pero es un poco de lo que está sucediendo, que nos preocupa mucho, y que creemos que también las empresas de medios de comunicación deberían tomarlo en cuenta, sobre todo porque somos seres humanos ante todo, y lamentablemente, insisto, por temas muy culturales, se nos hace creer que las y los periodistas somos de hierro, que no sentimos que aguantamos de todo, pero lo cierto es que podemos aguantar nuestros mejores años de juventud, pero luego de diez años con esta dinamita de trabajo, pues luego se deriva una serie de enfermedades, que son las que estamos viendo hoy por hoy en el gremio, que son bastante preocupantes, y que ojalá para empezar las empresas trabajen en este tipo de situación, y también el propio ministro de trabajo pues pueda atender este tipo de hechos que no debería permitirse, se hace una recarga laboral, y malas formas de trabajo. Por cierto, con el ministerio teníamos un convenio firmado en 2017 para atender este y otro tipo de vulneraciones, y también con el actual gobierno pues está cerrado esa vía de comunicación. Ok, Angélica, pues muchas gracias entonces por brindarnos esta información y compartir el espacio de la entrevista. Oh, muchísimas gracias a usted, Hugo, por este espacio de diálogo, y nada más el llamado a las y los colegas a que por favor se necesitan algún tipo de apoyo, puedan ponerse en contacto con la asociación de periodistas, nosotras hemos también realizado la entrega de kits de seguridad a colegas que por algún motivo no lo tienen, no solo en la capital, sino también a nivel del interior del país, o colegas que también por algún motivo pues se han quedado a promedio trabajo de desempleados, estamos también con una entrega de kits de alimentos, pues en momentos como estos es importante el tema de la solidaridad, pero también de la unión gremial y para eso está la asociación de periodistas. Así que muchas gracias. Ok, que agradecemos nuevamente a Angélica y a los amigos televidentes, pues les invitamos a que sigan con más del programa Miradas.